¡Escuchad con atención! Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. ¡Hasta dentro de un mes! Vamos allá. Pues si hay que hacerlo, ¡lo hacemos! ¡Suscríbete al canal! En una escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños? ¡10! Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido. Hay que llegar a la estación. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Andando. ¿Vamos a caminar sin oxígeno suficiente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay. ¡Una idea pésima! ¿Qué era eso? Apagad las linternas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿No se está siguiendo? ¡No! ¡Hiércalo! ¡Arántate adentro! ¡Ahhh!